Madrid, España, la Supercopa de España, que enfrentará al FC Barcelona y al Sevilla, se disputará el 12 de agosto en la ciudad marroquí de Tánger, anunció este lunes la Real Federación Española de Fútbol, RFF, la competición que habitualmente se celebra a doble partido se jugará, excepcionalmente a partido único, y, en una sede neutral, indicó la RFF en un comunicado. Siguiendo el ejemplo de la Supercopa de Italia, la federación decidió jugarla en el extranjero, en este caso Tánger. Este torneo suele disputarse entre el vencedor de la Liga y el de la Copa del Rey pero en esta ocasión, dado que el Barça ganó ambas competiciones, su rival será el finalista de la Copa, el Sevilla. El club andaluz se mostró disconforme en los últimos días con este formato de competición y, tras el anuncio, aseguró en su cuenta de Twitter que, la federación aún no ha comunicado al club nada de forma oficial al respecto. Ante las noticias y preguntas de los medios en relación a la decisión de la RFF sobre la disputa de la Club nada de forma oficial al respecto, Sevilla Futbol Club, arroba Sevilla FC, 9 de julio de 2018 Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Supercopa de España, Barcelona, Sevilla, Marruecos, Real Federación Española de Fútbol